L'Oligal, somos una marca con diseños de más de 20 años de experiencia en prendas únicas artesanales, donde empleamos distintas técnicas de bordado como rococó gabeados y materiales de primera calidad como vipures en cajes franceses y tiras bordadas españolas. Hemos trascendido en fronteras en México y Estados Unidos. La belleza de nuestros diseños nos avalan siendo orgullosa marca que vista reinas como Meli Vera y María Malo durante sus reinados en vestidos de adelinta. Somos una marca 100% mexicana y orgullosamente tamaulipeca. Síguenos en nuestras redes sociales o comunícate al 834-134-1882 o bien al correo electrónico lolis54.com. L'Oligal